Nosotros en Salta tenemos la ley 7996 que regula todo lo atinante al cannabis. En esa ley se establece que la provincia puede celebrar con organismos nacionales convenios para la producción del cannabis. Lo que yo hago es modificar este artículo 7 con este proyecto de ley y solicitar que la provincia pueda celebrar convenios no solo con organismos nacionales sino también con universidades, con instituciones académicas, con ONG a los fines de avanzar en la investigación, en la producción y eventualmente en la comercialización del cannabis. Estamos hablando del aceite de cannabis medicinal. La producción ya está permitida. Lo que estamos haciendo es ampliar, similar a lo que está pasando en Jujuy en la cual mediante un proyecto de ley se abrió la posibilidad de poder realizar la producción del cannabis en la provincia con capitales incluso de otras empresas. ¿Con esto qué logramos? Logramos que las personas puedan acceder más fácil al cannabis medicinal pero también logramos que se pueda producir un importante desarrollo económico en nuestra provincia. Esto significaría mayores fuentes de trabajo e incluso la posibilidad de poder llegar a exportar y que nos convirtamos también en un polo de investigación científica. Y para que esas personas que por ahí no están tan al tanto del tema ¿Para qué sirve el cannabis medicinal hoy en día? ¿Para qué se usa? La ley nacional establece que el cannabis puede ser usado para la epilepsia refractaria pero existen distintas experiencias de que es muy beneficioso para el tema de, por ejemplo, las quimioterapias en las cuales reduce significativamente las náuseas, el malestar para el tema de los dolores, para la fibromialgia, para el insomnio. O sea, son muchos los beneficios eméricos que se dan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!